Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy de lo mejor y os quiero mostrar 4 increíbles detalles que tiene el topspin. 4 1. Los jugadores se cansan, y se cansan de verdad. Si los mueves demasiado, irán más lentos, y a una bola que antes llegaban, ahora ya no. Ejemplo de hacerle una dejada, un globo, otra dejada, ya no llegarían por lo general. Además, harán gestos también de cansancio, e incluso se sentarán al estar muy fatigados. 2. Y al igual que se cansan, sudan. Esto se puede apreciar no solo por las gotas de sudor que le caen de la cabeza, sino también en la ropa, pues con el tiempo empezarán a empaparla. 3. Y además de sudar, también se manchan. ¿Estáis jugando en hierba o en arcilla? Pues con el paso del tiempo, la ropa se manchará de dicha superficie. 4. Y al igual que la ropa se mancha, la superficie, como la tierra batida, se ve alterada por el movimiento de los jugadores, haciendo visible las huellas de estos por la pista. 5. Sin duda, este es el detalle que más me gusta de los 4. ¿Y a ti? ¿Cuál te ha gustado más? En fin, estos han sido los 4 detalles del Top Spin 4, pero es plátano. Perdón, quise decir, espera. ¿Quieres que suba más detalles de este juego? Porque me faltan los mejores detallitos. Para ello, solo tienes que dejar un me gusta y suscribirte si no lo estás. Así sabré que quieres ver el siguiente vídeo, al cual le añadiré un par de detalles más, si llegamos a la meta de 20 likes. Creo que sois muy capaces. Por cierto, si quieres, hazme saber qué detalles destacarías tú de este juego. Gracias por ver el vídeo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.